Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 Amplitud Modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 de AM, estación de radio, fanpage en la estación de radio nuestra. Y, por supuesto, en Solo Negocios Radio, donde también retransmitimos el programa. Más tarde, en las diferentes redes sociales que usamos para transmitir streaming, audio o video. Y, bueno, pues con ello, distribuir el programa. ¿De qué vamos a hablar hoy? De derecho de empresa. Ahora, recordemos, tenemos usualmente la temática del programa o de la serie de documentos que emite la Asociación Nacional de Abogados de Empresas sobre perspectivas que se hacen o análisis que se hacen a legislaciones, iniciativas de ley o jurisprudencias de la Corte, en este caso es el radar legislativo. Y, en su caso, también, bueno, pues algunos comentarios. Tenemos pendientes el de la plataforma de fiscalización del SAT. Y hay una del IMSS que empieza a gestarse, pues ahí en la mesa, ¿no? Y, obviamente, este vendaval de propuestas o iniciativas de reforma constitucional introducidas en días pasados. Pues tenemos aquí un contexto de temas que tratar. Realmente hace muy difícil tratar el tema de las iniciativas. Hace falta muchísimo trabajo de expertise para profundizarlas. Pero comentaremos generalidades al respecto. Y, por supuesto, nos vamos con los radares, que son la pauta central de documentos, sí, mucho más formales, por si de alguna manera, en función a iniciativas de ley que están promoviéndose. Con el conocimiento de que es una época electoral. Y en una época electoral muchos legisladores se ponen creativos y quieren sacar iniciativas a diestra y siniestra. O sea, algunas cruzadas con otras, otras, pues no necesariamente cruzadas, pero reiterativas a cuestiones normativas existentes. Y otras serias que sí pueden llegar a profundizarlo en la temática. Entonces, bueno, esto es parte de lo que platicaremos. Y al final, expondremos acerca de un posicionamiento que la Asociación Nacional de Abogados de Empresa emitió en días pasados, que lo hicimos de manera conjunta con diversos presidentes que participamos en la construcción y firma y representación como líderes de las secciones de ANADE en las diferentes regiones del país sobre la temática. Entonces, todo esto vamos a desarrollar temas de derecho de empresa, temas técnicos sobre la materia del derecho. Arrancamos con estos radares legislativos y está en materia de derecho constitucional y amparo una iniciativa con decreto de reforma del 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que presenta la diputada Gina Gerardina Campuzano González, representante del Estado de Durango y del Partido de Acción Nacional. Señala que añadir que para ser electo ministro de la Suprema Corte se ha demostrado una experiencia significativa en la práctica del derecho. Dicha experiencia puede ser en áreas como litigio, academia jurídica, servicio público que se enfoque en materias jurídicas. Y tal experiencia debe reflejar un compromiso profundo con la ética, la justicia y la aplicación imparcial. Ya habíamos comentado esto. Yo siento que estas iniciativas medio desesperadas por los acontecimientos políticos recientes y que tienen que afinarse, ¿no? El acotar estas áreas, el litigio, ¿cuál, no? Digo, la presunción es que un litigante sabe de derechos humanos. La realidad es que no es así. Entonces, no pidamos cosas que no sean las más sensatas, ¿no? Este, oye, que la academia, bueno, pues sí ha habido buenos ministros de la Corte que vean de la academia, pero hasta qué punto es lo más correcto, ¿no? Por pensarlo de alguna manera y ser cuestionador de todo tipo de flanco de planteamiento normativo. Este, el servicio público enfocado en materias jurídicas, pues digo, aquí hay un error estructural de conocimientos o de lenguaje o de comunicación o de mi capacidad de comprensión, por supuesto, puedo ser el que está errado. Pero el tema es que todas las actividades jurídicas del servicio público están enfocadas en materia jurídica o se sustentan en materia jurídica, si no, no podrían existir. El Estado es el derecho. Este, las funciones del Estado son jurídicas. Si no, no pueden existir. Ahora, si queremos profundizar en la temática, decir, ah, bueno, no vas a poner de ministro de la Corte al presidente de Inegi porque él sabe hacer estadísticas y correr encuestas y análisis econométricos, pero no sabe cuestiones de derechos humanos, bueno, ahí sí puedo entender a lo que se refiere. Pero las palabras no dicen eso. Entonces hay que tener cuidado con esos puntos, ¿no? Es el tema en concreto que puede destacarse de esta propuesta que va más a una respuesta política que propiamente a una intencionalidad. Ahora, sí es fundamental señalar que el caso concreto de este contexto de la necesidad de determinados niveles de conocimiento para ejercer determinados puestos públicos, pues no solo hace falta en la Corte, o sea, hace falta en cualquier actividad. Y de nuevo, podrá ser muy una perspectiva política y lealtad y estos cuentos chinos, pero la realidad, en el fondo, tú quieres que quien te atiende en lo que sea, sepa lo que está haciendo. Y no hay forma más eficiente hoy por hoy, aunque puede haber modificaciones, aunque puede haber evoluciones en la adquisición de los conocimientos, pero comprobándolo con certificaciones que respaldan que tienes esos conocimientos. Y entonces, en esa tesitura, pues, obviamente, aquí no solo entra el tema de, oye, pues es que tiene que ser licenciado en Derecho. A ver, es un licenciado en Derecho certificado, y entonces habla de una discusión completamente diferente, mucho más amplia, profunda, y que permite precisamente juzgar, en la óptica política, si la decisión de elevar un requerimiento específico a una persona con un título específico como el de Derecho para poder acceder a un cargo específico como el Ministerio de la Corte, pues, si se cumplen los parámetros, si se tiene la experiencia de los años en el ejercicio de ciertas conductas. Un abogado que se graduó en el año 2004, como yo, Alejandro Sandoval, que me gradué antes, pero bueno, la cédula la tengo desde 2004, hace 20 años, no siempre ha ejercido el litigio ni el trabajo alrededor de los derechos humanos, pero, pues, nada más teniendo la referencia de la cédula, puedo decir que tengo 20 años de experiencia. No es correcto hacerlo. Si yo cada año me certifico, por ejemplo, lo hago en la ANADE, pues, puedo decir que soy un experto en Derecho de Empresa, en todo caso, no necesariamente en Derechos Humanos, y me certifico en litigio constitucional y tengo 20 años con certificación, entonces, esa persona es una idónea para llegar al puesto de la Corte, es el tipo de detalles. Y entonces, de nuevo, esta iniciativa, con toda la buena voluntad, en la perspectiva de una posición política, hace una iniciativa terrible, ¿no? Bueno, número dos, en materia de derecho digital y privacidad, para modificar disposiciones de la Ley General de Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación en materia de ética y derechos humanos. Promueve diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, plurinominal de Movimiento Ciudadano. Y dice que define la inteligencia artificial a cualquier sistema que manifieste un comportamiento inteligente por ser capaz de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos. Son bases a partir de las cuales se formulan, ejecutan y evalúan políticas públicas. Las siguientes, promover desarrollo del marco ético y derechos humanos que rija la política nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Promueve el uso de la inteligencia artificial para resolver problemas nacionales fundamentales, controlar el desarrollo del país y elevar el bienestar de la población en todos los aspectos de un estricto apego y respecto a los derechos humanos. Es respeto a los derechos humanos. Bueno, ¿qué le puedo decir? La inteligencia artificial es algo que es inteligente. Ya está hecho garras completamente todo el párrafo. Pasamos a la siguiente. No, la verdad está, de nuevo, los legisladores quieren salir así en primer lugar y decir, ah, mira, yo hice 75 iniciativas de ley, hice mucha producción y por lo tanto soy un buen legislador. Realígeme. Creo que el 95% de los legisladores se quieren reelegir. O sea, ya es una locura en términos del acceso al poder político y luego dos, en términos de que van a mostrar resultados con la cantidad de leyes que han puesto. Cuando una ley es una obstrucción a la libertad por naturaleza de teoría del derecho, puede estar justificada y es correcta, que bueno, el asunto es que eso no es lo que está evaluando en un proceso electoral, ni mucho menos que el proceso electoral cubra todos los perfiles para que eso ocurra. Pero bueno, independientemente de ese tema, esta iniciativa es una reiterativa iniciativa en un multiplicado de leyes o nuevas iniciativas de creación de leyes para definir inteligencia artificial, tecnología, innovación. Es una locura. Tenemos que ponerle como que un trabajo más serio al asunto porque sí se requiere legislar. Y no soy fan de que se creen leyes por crearse, pero sí creo que empieza a haber demasiadas voces que hablan de una regulación con ciertos sesgos irregulares. Y claro que voy a citarlo sin problema alguno, como el señor Elon Musk, que evoluciona una serie de servicios, todos competidores entre ellos, de inteligencia artificial, desde marzo, abril del año pasado a la fecha, se hacen súper famosos. Todo el mundo estamos en el chat GPT y en el BARB y en el X y en el Y y en el Z. Y de repente, el señor Musk dice, oye, me dejaron fuera de la jugada, vamos a pausar la inteligencia artificial. Ese tipo de cosas hay que regularlas, por supuesto. Oye, vamos a regularla para que no crezca hasta que la controlemos. ¿Quién lo va a controlar? ¿Un gobierno? ¿En serio eso queremos? Oye, es que puede ser muy riesgoso. Todo puede ser riesgoso. Puedo salir a la calle y me pueden asaltar y con un cuchillito cortarme una vena y me matan. ¿Verdad? Todo puede ser riesgoso. El asunto es que hay de mencionar adecuadamente primero las definiciones, que obviamente no están claras con estas iniciativas de ley y luego entonces los alcances de las limitantes que se quieren exponer con la legislación y las sanciones aplicables y además la capacidad de qué autoridad va a existir para poder llegar ante, por ejemplo, un potencial presunto delincuente que ejerció algún acto irregular en esas leyes y sancionarlo. ¿Cómo? Oye, usó VPN, desviaron la atención, cayeron en la oficina del presidente municipal y sucede que ahí se emitió tal video de paparrucha de fake news y luego no, pues es que lo desviaron así, no fue él. O sea, no tengo yo plena certeza de que nuestras policías de ciberseguridad tengan la capacidad y si la tienen el presupuesto para solventar esta problemática que además se torna global. En fin, yo voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios Radio y en lo que volvemos al aire en radio, pues aquí estoy ante ustedes. Sí, puedo sonar muy criticón con estas iniciativas, pero pues no, así soy. No, en serio, el punto en concreto es que sí tenemos que ponderar la idea de que quien promueva leyes pues lo haga comprendiendo las existentes y los alcances normativos. Hay una técnica jurídica esperada que también puede tener un sesgo político y ideológico, va, pero no puedo regular, vamos, la legislación prescientemente desde una perspectiva de teoría del Estado elseniana, Hans Kelsen, padre del Estado, del derecho normativista o institucionalista, no normativista, perdón, del siglo XX, plantea, pues es como un sistema, es una pirámide, hasta arriba está la Constitución, arriba una norma hipotética fundamental que cohesiona esa nación, y de ahí emanan legislaciones, tratados internacionales y demás. Y así lo dice nuestro 133 Constitucional y luego derivan. Y entonces cada legislación le vas creando reglamentos, normalmente las autoridades que van a ejercer esa legislación crean reglamento y se generan ordenanzas y criterios normativos y luego conflictos y se generan precedentes judiciales. Pero además también hay actividad privada y se generan, por ejemplo, contratos privados que ejercen derecho. Bueno, estamos regresando al aire 1300 a él. Ante este contexto de circunstancias de cómo se construye un sistema normativo, pues lo deseable es que la parte cúspide esté la generalidad y la abstracción, la aplicabilidad para todos y la aplicabilidad constante en el tiempo o en las actuaciones. Y ante ese escenario, pues algo muy concreto y específico y particular de un solo individuo en una sola ocasión en la vida, ustedes quizá ordenan un contrato individual o en una ordenanza específica que gire una autoridad para un contribuyente concreto, un acto de autoridad, como le decimos, etcétera. Cuando de repente subimos cosas particulares y concretas a normas superiores, empieza a haber la posibilidad amplia de que en términos de lógica jurídica haya incoherencias, las cuales fácilmente puedan ser tumbadas en esa legislación en un proceso de amparo, en un proceso jurisdiccional, etcétera. En fin, ante esos contextos, el planteamiento firme es que se dé un soporte. Se supone que los legisladores tienen asesores. También se da mucho esta discusión de los legisladores deben ser abogados. No, no necesariamente, porque sí llevan la voz de sus representados y en México no todos somos abogados. ¡Qué bueno, además! Y entonces, en esa tesitura, habrá gente que ni tenga que ver con el mundo del derecho, pero requiere una representación en una estructura política democrática. Más en un país tan complejo con 130 millones de heterogéneos mexicanos y mexicanas que, pues, obviamente requerimos una representación. Y entonces, ante ese contexto, pues, el tema es que estas personas deberían tener asesores. Ahorita escuchaba en el Consejo Nacional de ANADE que nos decían que están teniendo mucho problema en la oposición para hacer los análisis jurídicos. ¿Qué carajos no tienen dinero que les pusieron un presupuesto para un propósito de asesores? ¿O se lo despilfarran a la clásica contratando a sus compadres y no asesores técnicamente calificados? Precisamente, uno de los problemas con los que me lleva cada día a considerar si en realidad necesitamos a estos políticos en el poder o no. En fin, vámonos con otra iniciativa. Materia laboral iniciativa con proyecto de decreto ¿Qué reforma el 87 de la ley federal de trabajo promueve la diputada Cecilia Márquez Alcadez Cortés Plurinominal de Morena? Plantea que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo equivalente por lo menos a 15 días de salario cuando el tiempo de antigüedad se menorá a un año cuando la antigüedad sea entre 1 y 5 será equivalente a 22 días y de ahí por cada año que supere los 5 de antigüedad se incrementarán dos días. Sí, yo me acuerdo que ya hemos visto esta. El tema es que el derecho del aguinaldo el hecho del aguinaldo este es que es un premio concedido con un sesgo marcado a una cultura que está fundamentada en una religión. Se nos dan dinero en diciembre porque en diciembre se genera la Navidad y en esa Navidad ejercemos gastos exuberantes comparados con los gastos que ejercemos el resto del año de manera ordinaria todos los mexicanos. Oye, yo no soy católico y no gasto en diciembre. Perfecto. Oye, yo creo en la religión que quieran y nuestro gasto es en junio. Perfecto. La gran mayoría de los mexicanos a nivel del 50% por lo menos siguen siendo católicos y la gran mayoría de los mexicanos seamos o no católicos nos encanta la fiesta de diciembre. Entonces, hay ese sesgo marcado y además en términos económicos cíclicamente está reconocido el cuarto trimestre como un cíclicamente reconocido trimestre de gasto y de crecimiento económico que curiosamente como ya vimos en algunos adelantos de PIB oportuno de la semana pasada no necesariamente este no necesariamente pasa el escenario de que pasó eso en 2023 o sea, si nos desaceleramos un poquito pero estamos reactivando enero muy padre pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que sí, ciertamente Laginaldo es un recurso que está construido en la Ley Federal del Trabajo alrededor de una base cultural mexicana. Atarlo a que se convierta como parte de un premio por antigüedad no sé si sea el sentido original de su construcción y ese es un tema fundamental para entender por qué pagamos una Laginaldo y para qué mérito tiene. Dos, las vacaciones crecen en función de una antigüedad y yo puedo entender que le quiera dar más días de descanso más que dinero al trabajador que hoy en se equipara en dinero porque conforme pasan los años que ha trabajado para la empresa ciertamente fisiológicamente el individuo el ser humano se va cansando más y entonces se entiende esa atadura de la circunstancia humana frente a la actividad laboral pero el Laginaldo no sé hasta qué punto tiene que ver una cosa con la otra pero la legisladora me imagino que hace un guiño guiño a las pymes y les dice miren no nos vamos a 30 días como dijo el partido verde creo que fue quien lo propuso vamos poniéndole una cuestión escalada y entonces es como que darle la vuelta a acontecimientos políticos frente a acontecimientos de necesidad propiamente técnica que no pasa en fin y por último el 123 de la constitución a modificarse diputado Manuel Alejandro Robles Gómez preliminar de Morena que plantea que se fije los salarios mínimos o revisión de los mínimos nunca por debajo de la inflación observada en el periodo de vigencia transcurrido aquí se acota lo que dijo con respecto a lo que dijo el presidente hace unas semanas y luego antier cuando el tema este de la madeja impresionante de reformas o de iniciativas de ley este de reforma constitucional que incluye el concepto cuando el presidente lo dijo primero dijo que todos los salarios o sea dijo los salarios así abiertos lo dijo así en una camarita y así fue y eso es una locura ¿no? eso construyó un sistema inflacionario autodestructor entonces bueno alguien corrigió y dijo no estamos dando salario mínimo ahora le va de cualquier forma hay un tema al respecto yo sí creo que tenemos que ser juiciosos y analíticos de que las alzas salariales de los últimos 40 años quitando de los últimos 8 años porque desde 2016 empezaron las alzas fuertes pero de los últimos 32 años atrás del 2016 siempre fueron por arriba de la inflación entonces no sé a dónde va este tema dos no provocó inflación porque ciertamente la construcción en la economía formal al menos que es lo que podemos saber con certeza la construcción de de divisiones salariales estaba tan dispersa que llevaba a quien llevaba a ganar un salario mínimo a ser bien poquitos en Juárez el registro de un salario mínimo llegó a ser antes del 2016 no sé como de 100 personas de 300 mil esa era la dimensión de diferentes rangos salariales que te llevaba a pensar que un salario mínimo prácticamente nadie lo ganaba en la economía informal puede ser diferente el mundo en donde no tienes un alta de seguridad social en donde no tienes un lugar de trabajo en donde no tienes retenciones de impuestos en donde no tienes otro tipo de derechos etcétera etcétera bueno conforme ha venido desde 2016 y a la fecha y sobre todo en 2019 cuando sube 100% el salario mínimo en la frontera norte del presidente de la república o la CONASAMI pues sucede que si tenemos así como que ya una cantidad importante de población laboral formal no me acuerdo el número lo dio a conocer Erika Don Juan hace como 3 semanas que fuimos a dar una conferencia en Tecnilenio pero ya no es una cifra así de 100 contra 300 mil o sea ya es una cosa de miles frente a los 300, 400 mil creo que andamos ya en 500 mil puestos laborales que se han crecido en los últimos años para llegar a esos 500 mil entonces vamos a dar no sé 50 mil 100 mil no tengo la menor idea pero ya no es una proporción este irracional sino realmente algo más más tangible y entre 1 y 2 ha crecido mucho la población laboral formal porque pues es más caro el salario mínimo y las y las tasas superiores ya no fueron aumentando a los ritmos que venían aumentando incluso hay quejas al respecto pero bueno eso es otro tema el punto en concreto es que si es una cláusula que a nivel constitucional de nuevo creo yo viola la construcción de la técnica jurídica 2 pone en riesgo la actividad económica y 3 desconoce la realidad del planeta tierra le doy un ejemplo ¿qué pasaría si fuéramos la economía japonesa en donde se encuentran en una construcción económica deflacionaria su desaceleración económica es marcada aún fuera del obviamente fuera del rango pandémico del periodo pandémico pero si Japón tiene desde el año 90 y hasta el 2018 19 estancadísimo y entonces su construcción de crecimiento es muy difícil por múltiples aristas y razones pero la capitalización de sus pobladores es buena la gente tiene dinero pero no hay movilidad económica bueno ¿qué pasaría en esa economía si dijéramos los salarios mínimos suben a una tasa inflacionaria ¿serían negativos los movimientos salariales? oye empleado te pago mil pero como la inflación fue de 5% pues te voy a bajar 5% de negativo deflacionario te voy a bajar este 50 quizá en términos de mercado sería sensato en términos de la vida real sería irracional y una antinomia este entonces se llama normativo laboral entonces son de esas cosas que no tienen lógica que no están bien estructuradas que son hechas con el corazón electoral que caracteriza a nuestros legisladores ese es el tema en concreto bueno otra iniciativa antes del corte este derecho digital disposiciones a la ley general de derechos de niñas niños adolescentes con respecto a la intimidad de ellos en internet diputada María Los Ángeles Gutiérrez Valdés Chihuahua PAN este dice queda prohibido que quienes ejercen la patria potestad tutela guarda la divulgación de información imágenes videos de niños y niñas en internet que permite identificarlos y que tenten contra su intimidad privilegiando su interés superior la autoridad progresiva no puedo subir fotos de mis hijos al facebook no digo a qué le refiere con intimidad no considera violación a la intimidad de niños y niños cualquier manejo directo de su imagen nombre datos personales o referencias que permitan su identificación en internet es una locura lo que está diciendo la legisladora vamos a protegerlos de tal forma que sean desconocidos en el medio en que las nuevas generaciones únicamente se conocen por favor ¿no? entiendo el fondo si hay un problema que está ocurriendo en nuestro país y en nuestro mundo pero no me hagas las cosas legislador vamos a corte regresamos gracias 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 regresamos al aire y jorahuate hay que interrumpir las iniciativas porque hay cosas que pasan que bueno voy a hacer una iniciativa más ahorita regresando al aire en radio y luego ya este vamos a los otros temas porque qué cosas pasan en nuestra nación pero en fin este el punto en concreto es que sí hay cosas que parecen muy buenas y en realidad son terribles y entonces ante este contexto de situaciones pues hay que señalarlas ¿no? o sea sí en el país hay una situación muy delicada con el tema de la protección de los derechos de los niños con la peligros que se cometen de índole sexual en contra de los menores pero eso no significa que me van a prohibir hacer lo que se o sea publicar una foto de mi hijo en Facebook ¿qué le pasa? ¿quién se cree? ¿no? y es donde entra la pregunta de si realmente todos de nuevo tienen una representación para expresar cualquier tontería es todo un tema habrá que profundizar el punto pero bueno es un tema más social que de empresa así que no me compete tanto involucrarme en ello este todavía no regresamos al aire estamos en comercialitos ya está Arturo en línea así que ahí estamos regresando al aire muy bien Arturo gracias iniciativa para materia de compliance para reformar disposiciones de la ley de asociaciones públicos privadas en materia de incumplimiento de las obligaciones contractuales supervisión y vigilancia de los proyectos promueve la diputada Raquel Bonilla Herrera de Veracruz Partido Moreno tal vez que los dictámenes de realidad de proyectos de asociaciones público-privadas deberán contener análisis de a descripción de obras a incrementarse o servicios en materia del proyecto incluyendo obras esenciales para preservar o restituir las condiciones ambientales cuando estas pudieran resultar afectadas ¿de qué habla? ¿del Tren Maya acaso? ¿Costo y beneficio del proyecto con la finalidad de demostrar que es susceptible de generar rentabilidad social? Según yo todo acto de gobierno debe traer eso pero no sé quizá me equivoco la viabilidad económica y financiera con supuestos razonables flujos de ingresos de ingresos del proyecto durante el plazo mismo impacto en finanzas públicas especificaciones técnicas y niveles de desempeño conforme a elementos técnicos que se admiten al respecto plazo de construcción prestación del servicio que corresponda análisis de los riesgos transferidos al sector privado y los retenidos por la dependencia o entidad contratante creo que esa parte última no tiene existencia en ningún sistema de relaciones con los gobiernos sería excelente que la crearan información que deberá ser publicada en Compranet y presentada de la Cámara de Diputados según yo le cambiaron el nombre de la cosa esa pero bueno eso no importa en un plazo de días posterior a su emisión así mismo establece que el contrato de asociación deberá contener desglose de contraprestaciones mecanismos de fuentes de pago señalamientos de autorizaciones que se requieran procedimientos de solución de controversias para primera instancia o arbitraje y medios alternativos de resolución de conflictos excelente y pues la instancia correspondiente para acudir a tribunales competentes desarrollar obligación de contratar y mantener aquí como que queda un sistema procedimental diferente para las APP con respecto a cualquier otra obra pública que tiene su propia regulación así que me parecería como que algo que pudiera eventualmente provocar una contradicción habría que revisar todo el sistema completo y pues el efecto de garantías financieras en los casos de desastre natural epidemia decretada por autoridades desorden social caso fortuito dependencia entidad contratante podrá intervenir los activos para asegurar la prestación de servicios la entidad contratada del gobierno podrá intervenir los activos para asegurar la prestación de servicios en el supuesto de incumplimiento por causas imputables al desarrollador en términos previamente selecidos en el contrato o sea que el gobierno siempre puede tomar mano de la obra pública creo que también eso ya existía habrá que revisarlo se agregan causas de rescisión de los contratos sin incurrir en responsabilidad por parte de la autoridad recordaremos que el año pasado cuando el vendaval de iniciativas de ley no constitucionales ocurrió pues también unas administrativas y de hecho un buen amigo el abogado Darío Ángeles de Monterrey vino aquí a Ciudad Juárez y nos hizo una presentación sobre el tema y varios de estos temas se incluían en la contratación de proveedores por parte del gobierno en las legislaciones competentes para la contratación de proveedores no APPs y había un sesgo muy marcado a ser medio pues medio extorsionante la acción entonces bueno una cosa que quiero comentar digo no se trata de chisme pero si es importante que se conozca porque tampoco se trata de criticar por criticar pero sucede que según reportes se ha caído hace unos minutos este pues que la mayoría de las aduanas se encuentran presentados problemas con los sistemas de cómputo por lo que registran la intituto y posibilidad de validaciones en tanto prevén pérdidas millonarias según la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana la ANIERM Marcelo Vázquez presidente de su delegación en Chihuahua explica que se van pérdidas millonarias ya que toda la industria que maneja justo a tiempo ha caído en paro las líneas algunas empresas serán multadas con penalizaciones por las afectaciones de sus clientes tier 1 y tier 2 que me imagino sus contratos contienen la cláusula de este caso fortuito que les cayó el sistema a ellos no a nosotros pero bueno habrá que ver el punto es que hay pérdidas o sea si parametrizado financieramente si hay pérdidas además pues hay costos incurridos por las demoras los puertos las operaciones los intermodales los puertos marítimos las demás fronteras etcétera dejando de lado a la industria manufacturera la totalidad de importadores exportadores tiene afectaciones y costos adicionales por las demoras y retrasos cargas de precederos en frontera que corren riesgos y aquí hay un foco amarillo gigantesco yo no sé cuánto dura un aguacate yo no sé cuánto el día que lo cosechan y se tiene que consumir pero el domingo es el super bowl y el principal consumidor de guacamole en el planeta tierra es el consumidor estadounidense es Estados Unidos y el domingo van a comer guacamole o en la expectativa a raudales y si esto lo está deteniendo válgame Dios claro exportación de aguacate técnicamente quien es el problema es de la aduana americana pero hay que ver qué está pasando con estas cosas no es el mejor momento de que ocurran y hay fronteras como Juárez Tijuana Nuevo Laredo que tenemos un pequeño detalle la gran mayoría de estos productos provienen de importación si se escasean mañana en el supermercado va a estar carísima las cosas aguas entonces hay que tener una previsión ver si esto es efectivo digo yo no dudo de la asociación que está haciendo esta declaración pero es fundamental conocer si esto va a tener ramificaciones o si es una cuestión momentánea porque ya tenemos varios sustos con detenciones fronterizas pero bueno otro tema importante antes de que nos veamos a corte es este pues va a dar perdón va a dar no pronunciamiento que hicimos en la NAD la semana antepasada el 31 de enero para ser concreto la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el amparo en revisión 164 diagonal 2023 y conforme a la ley de amparo el 56 si un ministro está impedido para resolver un asunto y prospera la excusa al clarificar el razonamiento el resto de los ministros pueden continuar el conocimiento del asunto y si por la salida del ministro que se recusó se sostiene un empate en la resolución quien presida la sesión quien presida la sala va a tener un voto de calidad bueno el planteamiento a nadie dice a la letra la independencia judicial es uno de los pilares de nuestro estado constitucional democrático de derecho por lo que los actores políticos deben ser escrupulosamente respetuosos de la independencia judicial y de todos y cada uno de los funcionarios jurisdiccionales de modo tal que las decisiones a ser adoptadas por nuestros y nuestros juzgadores tengan como único asidero el orden jurídico mexicano o sea no se trata de resolver por el más vulnerable solo por el hecho de ser algo bonito tiene que tener una construcción jurídica el razonamiento para esa resolución reitero el posicionamiento que acabo de señalar de la sesión de 31 y entonces plantea que ha habido ANADE dice distintos actores políticos inconformes con el sentido de lo resuelto en dicho asunto han anunciado que pretenden someter a juicio político el presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia al respecto la ANADE plantea que hay que recordar que conforme a lo dispuesto por la constitución el juicio político procede en contra de ciertos servidores públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho y el legislador lo ha interpretado como los siguientes incisos se ataca las instituciones democráticas se ataca la forma de gobierno republicano representativo y federal o sea que alguien llegara y dijera ¿sabes qué? tenemos que poner un rey una monarquía ¿no? las violaciones a los derechos humanos artículo 1 el 28 constitucional 29 incluyamos el ataque a las libertades de sufragio sabes que yo a ti no te voy a dejar ir a votar porque no quiero punto eso es algo que ataca la libertad de sufragio la usurposición de atribuciones que por ejemplo un funcionario de determinado cargo vamos a pensar ejecutivo asuma posiciones de juzgador ¿no? cualquier infracción a la constitución o las leyes federales cuando cause perjuicio grave a la federación o a uno o varios estados o a la sociedad en general o motive el trastorno o funcionamiento normal de las instituciones las omisiones de carácter grave en términos de la facción anterior y las violaciones sistémicas o graves a los planes o programas y presupuestos de la administración pública federal o ciudad de México y las leyes que determine el manejo de los recursos económicos federales y de la ciudad luego es claro dice Anade que cumplir hacer cumplir la ley así como votar un asunto en un sentido determinado no actualiza un supuesto de procedencia de juicio político o sea un juez que es ministro de la corte tiene las primeras facultades y su trabajo es analizar y emitir un voto para poder resolver colegiadamente el asunto y lo haga a favor o en contra no es un supuesto para que proceda el juicio político entonces dada la ausencia de fundamento para proceder de esta forma en contra del ministro es evidente que lo que se pretende es imponer una represalia por la decisión jurisdiccional lo que este colegio abogado rechaza enérgicamente más aún la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos establece que las decisiones jurisdiccionales no son revisables en juicios de carácter político dice el artículo ciento uno distintos instrumentos internacionales expresamente recogen la prohibición de someter a revisión las decisiones judiciales de los tribunales como mecanismo específico de protección de la independencia judicial con la salvedad de los medios procesales de impugnación así lo indican por ejemplo los principios básicos de las naciones unidas relativos a la independencia de la judicatura y los principios y directrices relativos a los derechos a un juicio justo y a la asistencia jurídica en áfrica en igual sentido se ha pronunciado el consejo de europa por lo tanto la nade seguirá atenta de la cuestión así como cualquier otra que pretenda atentar contra esta independencia judicial firmamos este documento la maestra luján ponce curi presidente nacional de la asociación nacional de abogados de empresa juan arturo campos noriega presidente de anade sección baja california maria de jesús pérez rocha presidente de anade sección comarca lagunera walter castillo rodríguez presidente de anade sección puebla estrella ríos pérez presidente de anade sección quintana ron azucena marín díaz vicepresidente de anade sección jalisco javier suárez torres presidente de anade sección nuevo león luis orlando guzmán villanueva presidente de anade sección querétaro manuel barajas brambila presidente de anade sección tamaulipas eduardo arenas carrillo vicepresidente de anade sección yucatán y su servidor alejandro sandoval murillo presidente de anade sección chihuahua no podemos estar inventando juicios políticos porque no se resuelvan los asuntos como queremos entiendo que socialmente sea válido decir que un juez es corrupto porque no resolvió como yo quería el juicio pero eso es un asunto social no podemos ejercer el poder para que ese tipo de cosas terminen generando pues la eliminación de los tres poderes de la unión ¿no? suena absurdo lo que se pretende Arturo creo que tenemos que ir a corte 1643 horas confírmame por favor para mandar a corte y regresar pero bueno ese es el planteamiento que le quería decir sobre lo que está pasando con la aduana luego también digo no comenté lo de la aduana de la resolución de la corte de declarar no la suprema corte sino de juicios en tribunales colegiados de declarar inexistente prácticamente a la ANAM a la entidad esta que lleva la aduana por parte del ejército eso trae un problema gigantesco que lo tendrá que resolver la corte ahora este tema en fin vamos a corte regresamos no se vaya siga aquí en solo negocio algo más iba a comentar estamos regresando aquí en redes sociales y me faltaba es que según yo he tenido todas las notas cubiertas y ahora se ve que me faltan pero bueno este tema porque aquí iniciativas que comentar este obviamente al final del programa comentaremos el tema este de las reformas constitucionales digo de una manera muy supra genérica supra abstracta yo no las he leído tengo la obligación de leerlas no me encanta esa obligación eventualmente lo haremos y traeremos a la mesa temas y nuestra intención será estrictamente de manera técnica analizar el asunto y si podemos y es algo que le he pedido al IMEF para metrizar las implicaciones monetarias que tienen estas iniciativas es completamente válido desear cosas es completamente válido cuestionar cosas pero también es obligatorio medir su costo y su impacto voy a regresar al aire ya estamos al aire con 1300 AM es que quiero hablar del gobierno cooperativo pero eso mejor me llana que le demos seguimiento a los principios de la OV otra iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 501 de la Ley Federal del Trabajo por la diputada María del Carmen Pinete Vargas de Veracruz Partido Verde elimina la temporalidad del concubinato para acceder al derecho de recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un auto acto delincuencial yo no sabía que estaba esa temporalidad creo que tiene toda la razón la legisladora o sea el único detalle es esta declaración del concubinato yo creo que eventualmente esto va a derivar en la tener que resolver que el matrimonio del concubinato termina siendo lo mismo y bueno eso es una locura que se me acaba de ocurrir y podrá decir usted ay que ocurrente vato pero el punto en concreto es que el matrimonio ha sido construido con un propósito ancestral fundamentado en nuestra tradición católica pero ha sido retraído al sistema civil jurídicamente hablando con propósitos de protección patrimonial lo incluyo en la conceptualización de la parametrización de mercado porque en realidad la protección que pretende el código civil perdón y las jurisdicciones y las jurisprudencias los presentes judiciales siempre van tras de la protección patrimonial el asunto de los sentimientos no es lo relevante o de la buena fe o de el amor eso va en el mundo propio moral ético religioso nada que ver con el derecho en el derecho si hay una afectación hay un costo hay un patrimonio que se puede afectar hay un flujo de ingresos que se puede acceder ante ello y esta tendencia de desalineamiento católico de mayor libertades en donde es muy fácil que una pareja tome la decisión de vivir juntos sin casarse en materia civil de procrear sin casarse en materia civil de construir patrimonios en conjunto sin casarse en materia civil ha inducido a que tanto la corte vaya resolviendo elementos a favor del concubinato como el legislador vaya cambiando estas leyes eventualmente nos llevará a discutir si el patrimonio si el concubinato debería tener los mismos derechos patrimoniales que el matrimonio creo que eventualmente la respuesta de nuestra evolución social sea buena o mala independientemente que los guste o no va para allá y esto es un ejemplo o sea oye ¿por qué mi esposa si yo me muero o me secuestran y me desaparece un grupo delincuencial tiene acceso con una temporalidad amplia a la indemnización correspondiente por casos de muerte y mi concubina no claro no puedo tener las dos ¿verdad? que también eso es un choque y si estoy en concubinato con alguien no ¿por qué? porque fue al registro civil a firmar un papel oye que el matrimonio es un acto sagrado en materia civil si es un acto que tiene su relevancia jurídica pero es firmar un papel le firmar un contrato si en hechos vives ese contrato contrato de matrimonio ¿por qué tus derechos son menores? ante ese cuestionamiento irá reconociendo que estas cualidades específicas del contexto de precisamente elementos patrimoniales como el acceso a esta indemnización realmente no requiere un problema que sea en materia de concubinato no el único detalle con los concubinos es la comprobación del concubinato porque el matrimonio lo compruebas con un acta de matrimonio pero el concubinato tiene sus implicaciones en códigos civiles y eso no es lo más deseable del universo y también ante el escenario de tener dos o tres concubinas donde ya no se convierte verdaderamente en un problema de concubinato sino en un problema vamos a pensar de inestabilidad o yo que sé pero bueno derecho penal iniciativa para modificar el 420 bis del código penal federal diputada Cecilia Márquez Alcadef Cortés pluriluminal de Morena les digo que andamos de ofertas haciendo iniciativas y plantea que se establecen penas de 2 a 10 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3.000 días de multa a quien ilícitamente descargue depósito y filtre de aguas residuales químicos o bioquímicos desechos o contaminantes de mantos acrílicos se hace elevar la conducta obviamente intencional culposa perdón no culposa de intencional de dañar el sistema de aguas o mantos acríferos yo creo que va alrededor de SG y curiosamente viene una de SG pero con otro tema el punto es sigue habiendo muchas empresas que no les importa un comino y filtran sobre todo a los drenajes pues descargas irregulares claro no sé si químicos o bioquímicos pero si desechos contaminantes entonces pues habrá que ver si queremos llenar las cárceles de empresarios maltrechos vamos ahora al tema de la última iniciativa materia ambiental social y de gobernanza que son las derivaciones políticas de las implementaciones de gobierno corporativo así que es un tema que vinculó al tema de mañana iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes de fomento a la confianza ciudadana para impulsar el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional y orgánica de la administración pública federal para crear el distintivo del sello de cohesión social para personas físicas y morales promueve la diputada Alejandra Felipe Torres del Estado de México Partido Acción Nacional y plantea lo siguiente dice que el sello de cohesión social como distintivo que se otorga a las personas beneficiadas por parte de la Secretaría derivado de la implementación y cumplimiento de mejores prácticas empresariales define mejores prácticas empresariales a las metodologías sistemas herramientas y técnicas determinadas por la Secretaría para mejorar la competitividad y el crecimiento económico entre las personas físicas y morales que realizan actividades económicas cuya implementación y cumplimiento les permite obtener el sello de cohesión social establece que las personas beneficiarias podrán obtener el distinto o el sello de cohesión social a partir de la implementación y cumplimiento de mejores prácticas empresariales mismas que serán determinadas por la Secretaría de Economía la Secretaría de Economía establecerá requisitos para que las empresas puedan obtener el distintivo sello de cohesión social y luego el padrón único de fomento a la confianza ciudadana deberá integrar un módulo correspondiente al distintivo de sello de cohesión social para contar con un listado de personas beneficiarias que lo han obtenido en dicho módulo también se integrarán los mecanismos de participación y acceso a los lineamientos y bases del sello de cohesión social entre las mejores prácticas deben integrarse de manera específica procesos relativos al fortalecimiento de la igualdad de género contratación e integración laboral de personas con discapacidad desempeño ambiental social y de gobernanza y mire hasta ahí termina ¿no? tengo un mundo de cosas que decía al respecto y no tengo tiempo para hacer a mí me parece que tendríamos que empezar por pensar en el escenario de que las imposiciones normativas que me obligan a promover igualdad a promover mejora en la calidad de vida de todos los participantes que a mi alcance mi influencia pueda provocar como pueden ser como empresa mis empleados mis proveedores mis clientes mis socios mi sociedad mis stakeholders mis terceros interesados pues la ley va imponiéndolo está la ley para el trabajo y todas sus derivaciones está las legislaciones fiscales las legislaciones ambientales las legislaciones administrativas las legislaciones mercantiles las legislaciones corporativas las legislaciones este pues no más ¿no? así que se le ocurre para esos agentes terceros interesados las legislaciones penales el que por ley se quiera plantear también regular las exuberancias que yo como empresa me imponga solito yo no sé hasta qué punto es correcto por otro lado el texto que acabo de leer es un texto vinculado a brindar un premio ante una situación específica de una situación específica de certificación pudiéramos llamar y si vamos a hablar de certificaciones para la iniciativa privada que normalmente se promueve la iniciativa privada en mi óptica desde mi opinión no deberíamos estar hablando de este un tema legal sino plenamente un tema pues privado ¿no? hay una buena cantidad de entidades privadas que ya están trabajando con el asunto correspondiente al certificar empresas en el ejercicio del gobierno corporativo en el ejercicio de políticas ASG etcétera imponerlas de ley a mí me preocupa muchísimo y eso es lo que tendría que decir sobre esta norma ya voy a acabar el programa pero antes de acabar quiero comentarle entonces con este vendaval de iniciativas de reforma aguas con lo que pedimos las normas pueden tener todas las buenas intenciones construidas a partir del tradicionalismo del ejercicio del poder de los sesentas que es la base estructural ideológica con la que este gobierno actúa lo está actualizado en el siglo 21 cree que lo que se hacía en ese entonces era lo correcto y curiosamente México crecía económicamente en un mundo cerrado ensimismado y pequeñito pero también la pobreza era muy amplia también la iniquidad era radical las prácticas monopólicas eran terribles no hay que desear lo indeseable hay que tener mucho mucho cuidado dos hay muchísimas cuestiones técnicas jurídicas que podrían generar violaciones marcadas a los tratados comerciales a los tratados internacionales en general y al marco de derechos humanos internacionales que son reconocidos en México por esos tratados internacionales tres hay muchas incoherencias que se van a generar a partir de la derivación de construcción normativa de esas legislaciones cuando suponiendo se convirtieran en modificación constitucional y que traerán consecuencias muy negativas en nuestra vida diaria la generación de prácticas monopólicas sería una cosa común destruiría México básicamente en el tiempo y finalmente el costo monetario individual para nosotros de construir esa retracción institucional es gigantesco vamos yo prometerte sabes que empleado te voy a pagar en vez de los 20 mil pesos mensuales que te pago hoy te voy a pagar 300 mil pesos mensuales que te parece padrísimo gracias donde firmo pero hay capacidad de pago o es una mentira si le entramos a esa discusión créame esto va a ser terrible se nos acabó el programa muchas gracias Arturo por tu apoyo nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde aquí en solo negocio radio trataremos temas de gobierno corporativo pasen a genial buenas tardes